Muchacha bonita Ay, no te vayas ahora, nene, esto se compone Ay, no te vayas ahora, mami, esto se compone Hice un juramento, voy a quedar mal Yo hice un juramento, voy a quedar mal Voy con mujer, no lloro, no, por ti voy a llorar Voy con mujer, no lloro, no, por ti voy a llorar ¡Lloro! Ay, muchachita linda, de los algodones Muchachita linda, de los algodones Ay, no te vayas ahora, nene, esto se compone Hice un juramento, voy a quedar mal Hice un juramento, voy a quedar mal Por mujer, no lloro, no, por ti voy a llorar Por mujer, no lloro, por ti voy a llorar ¡Lloro! ¡Lloro! Muchachita linda, de los algodones ¡Adiós! Soy amomito Ay, muchachita linda De los algodones Ay, mi mamilita De los algodones No, no te vayas ahora Esto se compone No te vayas ahora Esto se compone Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro Y lloro, y lloro, y lloro Y lloro, y lloro, y lloro Y lloro, y lloro